La Palabra Diaria Lunes 19 de Agosto del 2024 De la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor, Hijo de hombre, voy a arrebatarte el encanto de tus ojos, pero tú no entones una lamentación, no hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas, suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre, ponte el turbante y cálzate las sandalias, no te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Yo había hablado a la gente por la mañana y por la tarde murió mi mujer, al día siguiente hice lo que se me había ordenado, entonces me dijo la gente, ¿Quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? Les respondí, He recibido esta palabra del Señor, Di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, voy a profanar mi santuario, el balbarte del que estáis orgullosos, encanto de vuestros ojos, esperanza de vuestra vida, los hijos e hijas que deshastéis en Jerusalén caerán a espada, entonces haréis lo que yo he hecho, no os cubriréis la barba, ni comeréis el pan del duelo, seguiréis con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies, no entonaréis una lamentación y lloraréis, os consumiréis por vuestras culpas y gemiréis unos con otros, ese que los servirá de señalaréis lo mismo que él ha hecho, y cuando suceda comprenderéis que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios Despreciaste a la roca que te engendró Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz, lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas, despreciaste a la roca que te engendró y dijo, Les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales, despreciaste a la roca que te engendró, Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les preguntó, ¿Cuáles? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, No robarás, no darás falso testimonio, Honra a tu padre, a tu madre, Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, Da el dinero a los pobres, Así tendrás un tesoro en el cielo, Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, Porque era muy rico. Palabra del Señor Jesús no rehúye la respuesta y se lo explicita, Le indica los mandamientos que atañen al prójimo, Al que se debe amar como a uno mismo. Este hombre parece haber cumplido con estos mandamientos, Y Jesús le propone algo definitivo. Si quieres ser perfecto, Vende lo que tienes, Dale el dinero a los pobres, Tendrás un tesoro en el cielo, Y luego vendrás conmigo. La versión que transmite Marcos Tiene un carácter más incondicional, Una cosa te falta, Vende lo que tienes, Dáselo a los pobres, Y siguen.